Yeah, 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 tragedy, metesicarias, uh, OBD is the Beethoven Soy amante de violencia, me dejó mi compasión, Esperanza un día me dijo cuídate de la traición Yo camino con mi nena, bella ves quien me protege, Ella se siente segura porque la controla un tres En mis noches de parranda me gusta ponerme pelo, Yo la agarro con mi mano, bella me acaricia el dedo Aunque ya esté yo borracho, bella me mantiene activo, Me dice que esta ansiosa te estirase un pichetil Le acaricio y le digo que no se me ponga loc, Le recuerdo que la vida puede llegar a ser muy corta Caminamos por las calles, no importa por donde sea, Pero siempre soy consciente de no olvidarme de ver Yo respeto su carácter, eso me enamoro de ella, Está clasificada la mejor de cinco estrellas Ella sabe que soy loco, que soy un pato tumbado, Hace tiempo me buscaba y no me había encontrado Me hace sentir seguro, detallo te lo juro, Te llevaré conmigo hasta el final del mundo Se cierra mis ojos el día que tú me dejes, Tú tienes el contacto con la tremenda muerte Me hace sentir seguro, detallo te lo juro, Te llevaré conmigo hasta el final del mundo Se cierra mis ojos el día que tú me dejes, Tú tienes el contacto con la tremenda muerte Te tengo frente a mi cara mirándonos a los ojos, Te noto aguitada porque los míos están rojos Te veo preocupada siempre que me pongo moto, Sé que tú no quieres terminar en manos de otros Igual que me proteges, lo mismo varé yo, Son grandes los que me cuelgan, también tengo corazón Todos saben que no juego hasta el difunto del panteón, Siempre que me ven contigo siempre me piden perdón Tienes miedo que tú seas que los pongan en un cajón, En las calles vatos hablan, sé que llamas la atención No me enojo, no me encela, yo conozco tu pasión, Sé que sólo ve mis manos, tú sientes la sensación Si termino en la prisión, otra vez en el panteón, El destino es el que mate, eso no tiene solución Tú eres mi protección de cualquier joto mamón, Es que se nos ponga necio, te lo llevas por bocón Eso no me preocupa, eso no hace que me agüite, Descargarás tu coraje pa' que la mía no me quita El pendejo que lo haga ya le vendrá a ver desquita, Donde sea tu respeto, sin frases nunca finges Chir, chay, ahí va pa' mis carnales, Atando yo para Spooky, ese comandante Simón A L Records, haz eficaz, ahí va pa'l vallo, haz detalla cabrón O.B.J. es The Beethoven O.B.J. es The Beethoven O.B.J. es The Beethoven O.B.J. es The Beethoven O.B.J. es The American O.B.J. es The Beethoven O.B.J. es The Beethoven Ata. Toma, no me diga el ánimo. Porque no pude aguantar el vestido de haberte perdido para siempre vivir. Y que te he dejado escrito un recado donde te digo que no te he olvidado. ¡Suscríbete al canal!